El canto de los grillos El ulular del viento La sombra del olivo Un mirlo sobre el leño La lluvia incesante Los brotes en el huerto Las rosas que se abren La tierra entre mis dedos Incluso esto pasará Eterno como parecía Incluso esto pasará Será que todo es pura fantasía Mi playa favorita Mi sueño de verano Mi azul melancolía Mi chocolate blanco Las horas y el silencio Las nubes y el helado Un hombre con sombrero Mi examen aprobado Incluso esto pasará Eterno como parecía Incluso esto pasará Será que todo es pura fantasía Fantasía Incluso esto pasará Pasará Eterno como parecía Incluso esto pasará Será que todo es pura fantasía Fantasía El eco de estos versos El humo del cigarro La luz de este momento Se irán difuminando Se irán difuminando Y Vladimir Y Vladimir Incluso esto pasará Eterno como parecía Incluso esto pasará Será que todo es pura fantasía Gracias por ver el video